Señoras y señores, directamente de nuestra cadena hermana Mundos, está la conductora del programa Reventón, Yarel Ramos. Gracias por la invitación, ¿están muy bien ustedes? Está muy lejos, mi amor, está muy lejos. Oye, Yarel, antes que nada, discúlpanos que te hayamos traído esta bella panorámica de nuestras espaldas, pero alguien tenía que hacerlo. Claro, no. Te sacamos de allá del West Coast. Sí, no, estaba yo tranquila que nos estamos viniendo de calor allá en Los Ángeles, pero muy contento de estar aquí con ustedes. No, al contrario, mi querida paisana. Oye, díjame, te cuento algo. Háblanos de tu gran programa Reventón, que a lo largo de este tiempo has hecho de la música regional mexicana, logrado entrevistar a los meros meros, a los más importantes. Te has metido hasta su cocina. ¿Quién qué sabe? Te los has llevado de shopping y te llevas de codo a codo ya con los Lupillos, los Larry Hernández, son todos ellos. Pues hay un poquito, pues imagínate, el programa ya llevamos cuatro años haciéndolo, así que faltaba más, ¿no? De que nos dejen entrar a la cocina, al autobús. Y es un programa bien dinámico, celebrando nuestra cultura, la música mexicana, entrevistando a los grandes exponentes de nuestra música. Y como dices tú, ¿no? Que la van del Recodo, que el Larry Hernández. Y tenemos la oportunidad también de viajar por todo el país a México, también conociendo estas cosas que celebramos los mexicanos en diferentes ciudades, como en Chicago, en Los Ángeles, en Las Vegas. Tú me tienes que llevar a las grabaciones de Reventón. ¡Ya! Porque se me hace que hasta la familia Rivera te hace quesadillas. Bueno, fuera, no, pero la invitación está cuando ustedes gusten, allá en Los Ángeles o en cualquier otro lugar, hacemos un Reventón. Oye, Yaren, ayer precisamente se dio la presentación de Lovefront de Telemundo y Mundos trae una cantidad de proyectos nuevos. Cuéntanos un poquito de todas esas sorpresas que vamos a encontrar. Oye, pues sí, es que la verdad que por eso me da gusto venir aquí con ustedes y hablar de deportes, porque para este nuevo año, el que viene para Mundos, vamos a tener una programación bien interesante con muchos deportes. Tendremos NASCAR, tendremos unas sorpresitas ahí con el Super Bowl, la NFL. ¡Sí! Sí, también la Barclays League allá por Europa. Así que pues estamos súper contentos más que nada. Y ahí ahorita también hay imágenes de cuando estuvimos allá en la inauguración de NASCAR, la Serie Mexicana, que fue muy divertido. Y pues es muchas sorpresas, muchas cosas muy bonitas. Y además de eso, a partir del 2015, todos los Mundiales de la FIFA van por Mundos, compadre. ¡Eso! Oye, ya que estamos hablando de fútbol, ya tenemos la gran final del fútbol mexicano. Pero la sorpresa es que no solamente va a ser por Telemundo, va a ser simultáneamente por Mundos. ¡Tómala! Las dos cadenas van a estar con este partido de Cope to Coast. Todo gracias a Yarel va a estar con Mundos. Gracias, Yarel. Se te quiere, se te quiere. Y bueno, a ti te gusta el fútbol y mañana en la gran final, ¿quién crees que va a ganar León? Ah, pues no me quiero meter en problemas con nadie, pero yo diría que el León. ¡Eso! ¡Vamos a León! O sea que León, bicampeón. Sí. Sí. Va por el bicampeonato de León, yo creo que sí. Aunque Yarel y yo compartimos, al igual que su familia, el gusto por las águilas de la América. No, 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 para un momento, para un momento. Vamos a ser sinceros. ¿Cómo le haces para mantenerte tan hermosa como? Ah, pero estás bella. ¡Cuál paso! A ver. Muchas gracias. No, pues nada, hacer tarde, comer bien. ¡Vuelta! ¡Ay, no! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Dale, Yarel, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está haciendo mucho frío! Aprovecha que tenemos titulares más ahí. ¡Pasarela! No, pero más que nada, mucha comida mexicana, tortillas, tortas, tacos, tamales. ¡Eso! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira qué bella! Sí, no, ese día me bañé, por eso sí, el cabello sí estuvo en su lugar. Pero no, y tratar de hacer un poco de ejercicio aquí cuando se puede, pero la verdad que a veces no se puede porque los viajes... Los viajes, las giras y todo el trabajo, las horas largas, etcétera. Claro. No es fácil. La verdad te felicitamos porque llevas una trayectoria muy bonita, muy sana. Muchas gracias. Muy interesante. Así que sigan a Yarel Ramos también en su cuenta de Twitter. ¿Cuál es? Así es, arroba Yarel-Ramos para que me sigan ahí en Instagram. Por supuesto, gracias. Claro, y que no se pierdan el programa todos los domingos a las 3 de la tarde. ¡You got it! ¡Aplausos para Yarel Ramos! Gracias, muchachos, muy amables. Gracias. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.